¡Tómense una águila y busquense una prepago y a culir! ¡Hey Naruto Shippuden Costeño! ¡Sisas cole! ¡Muestre su raza! ¡Muestrela! ¡Ey! ¡Aguanta el burro ahí cole! Y antes del video suscríbete y dejate un like por ahí. Si no estás suscrito suscríbete mani, ahora vamos por el millón, ya llegamos a los 100.000. Ahí está esa vuelta, también tengo un puto nido de comején ahí, que ya le he echado hasta meao y no se va mani, no se va. Déjenme en los comentarios que le he hecho esa cagada mani. Pero bueno quiero decirles feliz año compadre, a todos mis cole, feliz año cole, espero estén pasando chévere, bacano, ey como me los está tratando enero. No me digan que están pelados compadre, porque es verdad que en enero todo el mundo está pelado, excepto los que usan Binomo mani, ustedes saben que Binomo es una maravillosa aplicación para generar ingresos potenciales en línea compadre, pillen cómo funciona. Ya yo estoy en mi cuenta cole, pero al menos de lo que canta un gallo, usted se puede crear la suya mani. Ey Migue como, ey con el link que está en la descripción compadre, ey te dan 10.000 dólares en una cuenta demo para que le dejas ahí bacano y sepas cómo es la vuelta. Yo también arranqué con una cuenta demo, ya después de una semana le metí 130 lucas a una cuenta real y mira, dándole. Pero pillen, pillen cómo es la vuelta, ey voy con 50 lucas y es cuestión de analizar la gráfica y yo vi que esa vaina iba para abajo y PAM le di para abajo compadre. Compadre, no saben lo emocionante que es esperar esos segundos a ver si esa vaina sube o baja cole. Y listo, coronamos cole, 91 dolarucos. Ey lo mejor es que en la aplicación puede retirar 24 7 sin comisiones compadre. Ey que más quieren cole, ey eso es cuestión de estudio mani, metanse a este mundito del trading, estudian las gráficas, cómo fue, cómo va y hacen dinerito extra para que no estén pelados en enero. Se las dejo y digo el cacique, el link está en la descripción compadre, ya sabes. Cole, después de la vuelta con el celebrado tiburón, el killer real estaba siguiendo el rastro del tiburón que salió embalado, pero nada, jo al pambele quedó vuelto verga por tanto vicio, no me tan vicio cole. Los bales estaban preocupados porque ya el enemigo sabía su ubicación, pero tenía que mantenerle la vuelta al mono en secreto. El bales saca cule lechuza mameyúa para decirle a los cacicagues lo que había pasado ya. Llega el killer real y le preguntan cómo le fue y el bales que... Pero el cole estaba relajado y que no los iban a encontrar porque en realidad esa isla era cule y cotea mameyúa cole. Y le montan cule viajes al mono de que su misión era importante para la guerra ya que tenía que armar un ejército con los animales de la isla para ayudar en la guerra, pero estaban cagados de que se diera cuenta que esa vaina era puro embuste. Pero ajá el mono estaba como cuando uno se está mamando cule cachera, no se daba cuenta marica. Empieza cole y le dicen que hable con el hermano el polo polo que el bales tenía cierto control en la isla ya. El mono habla con él pero no le entendía nada. Joder llega cule chavarrima meyúa y le traduce. No, que si quería que lo ayudara tenía que darle un besito. Anda. Hermano el polo polo cole ahí está. Después de la besadera el bales le dice al mono que los más pesados de la isla era un koala marihuanero, un pingüino chirrete y un hipopota monarco ya. Que los mantuviera separados porque si no formaban un bololo que destruiría la isla. Y al ratico brah estaban esos tres dándose. Llega el mono bien cagado. Pero el hermano el polo polo se asara y le dice que la cojan suave. Vamos a ver que la pelea era por una lea. Estaban hablando ahí de que no, que esa lea es mía y que tales y la vaina. Y llega la lea cule armadilla mameyúa. Pero el hermano el polo polo era doble filo, o sea pateaba con las dos. Esa era la lea de él. Guau, los casca a toditos. Pero la lea no quería con ninguno. Y se enamora del mono. Mira toda esa vaina. Los coles la cogen con el mono enseguida. Cumple viaje. Total, el mono lo termina cascando a toditos y sigue con su misión. Encantado con la anima es. Marica, por otra parte, en la guarida del paisuchi escobar, el cabrutomapaná le dice que iba por el mono y el killer hell. Porque quería capturar al llamatarratón y con las células de él podía mejorar a los matasávila. Para que el ejército estuviera más potente ya. Pero era porque él quería un matasávila también para hacer sus experimentos. ¿Tú sabes cómo es? El paisuchi escobar le dice que eso va. Ey, ese cole se lo lleva para donde tenían el poco animales ojesos. Estaba la estatua del santo cachón de entrada. Y cuando baja pilla que los estaba cultivando con células del luso senyu. Cule poco de matasávila, marica. Y habían 100.000 así como los coles que están suscritos al canal. Al mismo tiempo, los cacicaques activos en la jugada con la situación. Ajá, tenían que de alguna manera aumentar la vigilancia ya que él celebra lo tiburón filtro. O la ubicación de los pelados. Ey, el viejo de las de alpeñón se ofrece para ir con los nietos ya. Y acá en la guarida el cabruto con el jutsu de la sopa levanta muerto. Saca al mono jojo y cole. Ey, el viejo le hace el tú vas a volar no jutsu a los nietos. Tú vas a volar, tú vas a volar. En efecto, los pelados podían volar. Con el cabruto en el camino le mete la actualización 2.0 del jutsu de la sopa levanta muerto. La modalidad sopa es bola de toro, cole. El mono jojo y que. El macho no jode que se meta aquí los voy a volar. El vale ya era consciente pero seguía bajo el control del cabruto. Y van pa' encima, cole. Ey, cuando el cabruto se siente culetron pa' que lo atraviesa cual vallenato cortavena cuando uno está dejado. Los pilló el viejo, marica. Pero Samunda era un clon de plastilina explosiva. Ey, se le manda también él como clon. El vale era como un nieto pa'l viejo pero aún así que. Oye, Samunda. Braaa. Que va, el cole era un cole de peñón también. Le dice al mono jojo y que si que copa sea vivo. Que él ya se había reventado como una matazuegra en su última batalla. Pero el cole dice que no, no tenía recuerdos de esa vaina ya. Por otra parte, el mono seguía en su misión con los nimalejos de la isla. Estaba clasificándolos por el sexo y que tal. Yerda, pero la armadilla tabletua no se dejaba revisar. Y los otros tratan al mono de morboso y que tal. Ey, al mismo tiempo a Bojellagua venía un nimato a velocidad. La candelilla del cabruto. Le mete el diente a la icotea. Y esa anima pega un grito que se escucha hasta embaranoa. El cabruto ignora al viejo y sale para allá. Esa culebra tenía hasta patas marica. Y el plan del cabruto era detenir a la icotea. La culebra se le sube y el mono jojo y le manda cule agua mala de plastilina. Y de unas. Oye esa munda. Cule se voltea a esa anima. Allá adentro el matarratón hace el bosque de matarratón no jutsu. Y cae todo el mundo y el mono y que. Que munda pasó cole. Y el que le re el de unas. Yo siempre he dicho que el mundo está al revés. Y de vaina no se cae. De vaina. Marica el armadillo queda voltea. Y ahí está. Era macho cole. Salió man florito. Ey los coles estaban preocupados. Pero tenían que seguir montando al mono en la película ya. Yerda llegan esos coles a la icotea voltea. Y llega el viejo también. Lo iba a volver polvo marica. Pero lo agarran porque si no mataba a la icotea también. Ey cuando se ven es cule viaje del mono jojo. Pero el cole de una saca cule peñonera en la boca. Cuando pasa el polvo rinac. Cule golen de peñón. Ey la culebra estaba jodiendo a la icotea. Y la lea le arma carrea al cabruto. Ey cole le hace el gargajo de cemento argos no jutsu. Cule gargajo marica. Pero nada. Llegan los demás coles y se ponen a blacotopla ahí. Pero la vieja le manda cule chorro de agua a los escueros. El cabruto pisa esa vaina. Y ajá ustedes saben que el cemento se activa con agua. Y queda cogido marica. Cole la vieja lo empieza a escupir. Chua chua chua. Ojo van a salir con sus fetiches raros cole. El llamata ratón hace cule puentecito de palo. Y el otro cole iba a sacarle la información. Cuando iba para encima de ese cole abre la jeta. Y hace una de las mismas porquerías del culebrero. Cambia de sollejo. Tira el vale y sale en bolas de monta. Donde estaba el llamata ratón. ¡Celo! ¡Mama marica! Y sale el manduzao como la culebra asquerosa que es. Y la lea empieza a tirarle salibones de una. Pero se mete en la culebra mameyua y brin bra. Se va. El monojo hoy se llega con el viejo. El viejo le iba a hacer borrón y cuenta nueva no yutzu. Pero cuando se ve el cajón encima. Así como cuando tu compa del alma te lo hace. Se va. El viejo llega a la icotea. Y saca el cole que estaba atrapado. Y le dice que todo bien. Compa el cabruto le lleva al llamata ratón al paisuchillo escobar. Para potenciar poco de mate sábila que tenían. La vaina estaba maluca cole. Compa ustedes nunca habían pillado una icotea voladora. Pillen pillen. Ey el viejo se lleva la icotea con los coles para las dejas. Para evitar peligro. Cada vez la guerra estaba más cerca cole. Y los de inteligencia pillan el poco de mate sábila en la guarida enemiga. Y de unas informan. Por acá el killer real seguía haciendo tiradera. Yo no se si tu sabes de mi existencia. Pero yo te voy a dar mi herencia. Yo te voy a hacer que compres dos papeletas de magnencia. Porque yo te voy a ponerte a callar. Porque yo ahora te voy a tirar. El vale le dice al mono que lo iba a enseñar a controlar el nuevo modo ya. Que tenía que apilar unos peñones ahí con las extremidades del zorro vallo. Ey empieza cole. Pero ese marica tenía cule fuerza en el hopo. Ripió el peñón. Y el killer helic. Verdad. Que samba pa' lo llave. Lo sigue intentando hasta que le va cogiendo el hilo. Ey el mono ya estaba armando la vuelta. Pero cuando la icotea llega a tierra se cae esa mondad. Marica ahora si es verdad. Estaban organizándose pa' ver donde iba a ser el coje culo. Y por la posición del enemigo la vaina iba a ser en Panamá. Es decir peleaban allá y de paso la recuperaban ya. Ey de una se empiezan a preparar. El tinaja saca el emblema de la gran alianza chirre ninja. Empiezan a repartirle esa vaina a la gente cole. Aparecen los pelados marica. Ellos iban pa' la formación de las cinco unidades. Estaba la de trompa a medio alcance. O sea los que tiran peñón y puñalades de lejos. La de corto alcance. La de muñequera firme. Ustedes saben como es. Ellos iban pa' el frente. O a mis pelados marica. Los de alcance intermedio que apoyarían a las anteriores. Los del agua alcance. Y los de alcance especial que tenían chirre ninjutsu secreto ya. Aparecen los capitanes cole. El morenazo de la primera división. El cole del peñón de la segunda. El propio kakashirete de la tercera. El viejo dueño del smart samurai de la quinta. Y el gran tinaja de la cuarta. Y jefe de todas las divisiones. Y esta cole. Cule moral se sentía en esa vaina. Cule poco es gente marica. Momento épico. Pero el paisuché escobar no se quedaba atrás. Y el cabruto hace el jutsu de la sopa levanta muerto. Modalidad sopa de bola de toro. Cule poco de cajón. Esa mundá parecía barranquilla. Hey, tenía a los de Akashovski. A los Jinchichuki. Los antiguos kashikage. El demonio de la vareta. El Kimimaro JT. El guancho salamanqueja. Martín Elías Sarutobi. Y a eso súmale. Los matesabilas tuneados con las células del Yamata ratón. Y el primer kashikage. La vaina está buena cole. Esperen el próximo capítulo. Se las dejo ahí dijo el kashique. Si te gustó este video. Espero te dejo un like bien bacano por ahí mani. Ya saben que son tres mil los que necesito. Escribete al canal que vamos es para arriba. Estamos más pegados que Nikiyan. Saluditos para mis colaboradores del canal. Para Arturo Barrilla y Marla Maestre mani. La buena lo llevo de verdad aquí bien. En el corazón. Es obligatorio pero los invito a que sean colaboradores. Para que yo mira pueda comer. No sé si me hago entender mani. Sígueme en mis redes sociales. Instagram, Facebook. Ey sígueme en Twitch compadre. Estamos haciendo lo mejor del hijueputa mundo por allá. Te dejo el link. Después no digas que no te avisamos. Y ya estoy haciendo stream casi que todos los días. Jo pelado. ¿Cómo no vas a llegar? El saludo esta vez es para los coles de Twitch. Para que vean que no les estoy mintiendo. Que allá se pasa chévere, bacano. No pillen. Tito que todo el mundo me mande hola YouTube en el chat. Ustedes salen. Ustedes salen. Ustedes salen. Gracias por esos días. Chirrete mani. Hola YouTube. Bueno un saludito para el de mentiras. Para Itachirrete. Para el Chirrete. Pum. Mani el Chirretico. Un saludo para Orbital. Luisito también. Que más está por ahí. El de mentiras anda ahí. Spameando mani. Me gusta. Tener relaciones con el viejo. Como así compadre. Esto es Twitch gente de YouTube. Los invito a que caigan por acá. Se pasa chévere. Bacano. Saludito también a Burra Premium. Amigo. Tenemos Burra Premium acá. Y todo el cuento compadre. Os quiero mucho coles. Ya saben que ven a Twitch mani. Que acá se pasa. La ver.